Tenemos muchachas que son humildes, pues sabemos de que esta selección no debe de perder la mística, más que todo la mística de la selección de varones. Todas estas muchachas trabajan después de estar aquí entrenando y se ganan la vida normal, igual que todo ser humano de la costa. El producto del pescado, vendo pescado también con mi mamá y los alejos. ¿Venden pescado y también en el mercado? Sí, venden con pescado en el mercado. ¿En el mercado de la Barra de Santiago? Y minutos venden con mi hermana, la portero. En el mercado en Sonsonate y las minutas en la playa de Barra de Santiago. Minutos solo cuando entra el turismo allá en la playa Barra de Santiago, ahí lo venden. ¿Y en el fútbol playa desde hace cuánto? Apenas ahorita los microciclos que llevan ahorita de las muchachas de entrenamiento son los que llevo apenas, pero no se me ha dificultado adaptarme al fútbol playa. Específicamente solo a trabajar. ¿De qué trabaja? En el campo. ¿En el campo? ¿En la agricultura? Sí, en la agricultura. Ah, ¿de veras? ¿Con su familia? Sí, con mi familia. Como todo grupo, pues, aspiramos a hacer cosas grandes. Nosotros vamos buscando también ganar ese boleto que está en juego. Nosotros vamos a dar todo por el todo para darle alegría a nosotros al país también y ver que la mujer salvadoreña también puede. Sí. La gente… Sí. Gracias.